Las Bafen SS fueron conocidas por varias razones, por su el desempeño notable de varias divisiones y su diversidad étnica. En ella podías encontrar españoles, franceses, polacos, finalandeses, hasta rusos también hay constancia de hombres provenientes de América como argentinos y chilenos por poner algunos ejemplos. También fueron conocidos por su brutalidad en combate, su adoctrinamiento político o también la conformaban gente contraria al comunismo, pero una de ellas la que nos trae a este vídeo se ganó su fama de temibles. La 36ª División SS de Granaderos Dirlewanger fue una división que podríamos denominar de castigo del bando alemán. Fue conocida por estar más que nada compuesta por criminales de cualquier índole. El origen de la unidad iniciaría en 1940, aprobada por Hitler, a los presos que la conformaran se les conmutar y a las penas a cambio de combatir en el frente. En primer momento solo se reclutó a hombres presos por caza ilegal y a miembros de la base NS castigados, en su mayoría francotiradores, este primer prototipo se llamó Comando Cazador Furtivo Oranienburg. Pero a falta de más hombres se empezó a reclutar a convictos castigados por cualquier delito. Ladrones, asesinos, pedófilos, piromaniacos, saqueadores y borrachos. Aunque no fueron los únicos ya que fueron a parar allí opositores políticos y soldados del ejército alemán encarcelados por deserción y extremistas islámicos provenientes de Oriente Medio. Todo este rejunte de escoria humana estaba dirigido por un hombre que daba el nombre a la brigada, Oscar Dirlewanger, veterano de la Primer Guerra Mundial. Con un perfil similar al de sus hombres, fue encarcelado en 1934 o acusado por violar a una mujer y conducir a borracho. El mando alemán buscaba que este fuerza descargara sus frustraciones con el enemigo. El símbolo de la unidad fue un par de granadas de palo en forma de cruz y en cuanto a equipamiento era el estándar de demás fuerzas del Reich. La Dirlewanger fue encomendada a más que nada destacada a una fuerza antipartisana en Polonia, cazando a miembros de la resistencia polaca. La brutalidad con la que se desempeñaban ponían nerviosos a otras brigadas de la SS quienes pidieron retirarlos del centro de operaciones y siendo trasladados a Bielorrusia en 1942. En Bielorrusia no fueron menos, la orden que recibían las unidades destacadas allí era castigar a cualquier civil que brindara ayuda a los partisanos soviéticos, pero la Dirlewanger poco le importaban las órdenes, ametrallando granjeros e incediantando granjas a mansalva sin siquiera pruebas de que los habitantes ayudaran a las guerrillas. En los primeros meses de estadía de los convictos unos 30.000 eslavos fueron masacrados. En cuanto a desempeño contra guerrilla, la Dirlewanger demostraba su incompetencia. Los partisanos les encajaron unas 300 bajas en las estepas y bosques de la región. Digna de su constitución, los hombres de la unidad eran indisciplinados, no obedecían órdenes y hacían lo que querían como tomar días libres para saquear poblados aledaños. A pesar de haber sufrido un buen número de bajas en 1943 se siguió relenando cupos en la division reclutando cada vez más presos para llenar los huecos de los muertos o los que hubieran desertado. En 1944 cuando la Unión Soviética lanzó la operación Bagration, la Dirlewanger entraron por primera vez en combate contra tropas entrenadas. Como era de esperarse el ejército rojo le pasó por encima a los convictos casi desintegránderos la unidad. Los sobrevivientes se retirarían a Polonia. La próxima acción de lo que quedaba de la Dirlewanger fue participar en el levantamiento de Varsovia de 1944. 648 miembros de la unidad participaron sofocando el levantamiento de la armia Krajowa o resistencia polaca. Acá fue donde la Dirlewanger cosechó su más mala fama. Sus órdenes eran acabar con la sublevación con cualquier metoc posible, así los criminales dieron rienda suelta a su naturaleza e instinto. Así empezó una ola de saqueos y violaciones. También los efectivos islámicos se dedicaron a tomar suveniles corporales de sus víctimas cortando orejas y lenguas por doquier. Los pirómanos saciaron sus ganas incendiando edificios con sus lanzallamas incluido personas. Una de las atrocidades más conocidas de la Dirlewanger en Varsovia fue la toma del hospital de Ploca el 5 de agosto donde los convictos se dedicaron a matar a golpes a los ocupantes y disparar a los heridos en sus camas y aprovechando a liquidar a los sanitarios. La Dirlewanger terminó convirtiéndose en brigada doblando sus efectivos y participando luego en el levantamiento eslovaco pero por suerte las atrocidades cometidas en Polonia no se repitieron allí. Más tarde combatirían al ejército rojo en Hungría siendo derrotados. Acuartelándose en Eslovaquia mientras se reorganizaban, las demás fuerzas germanas decidieron rodear su cuartel y evitar que salieran para preveír que estos cometieran más pillajes en la población. La brigada se reconvirtió en una división sumándose a las del ejército alemán. En 1945 la división estuvo destacada en el río Oder, teniendo algunas pequeñas victorias pero sufriendo grandes pérdidas los sobrevivientes comprendieron que la guerra estaba perdida. Finalmente el 3 de mayo de 1945, los 700 supervivientes de la 36ª División SS de Granaderos Dirlewanger se rindieron a las tropas de Estados Unidos en las orillas del río Elba. Curiosamente jamás se juzgó Anne de la división por crímenes de guerra a pesar de ser una de las unidades con más asesinatos y torturas a sus espaldas de la Segunda Guerra Mundial. Únicamente pagó por sus crueldades Oscar Dirlewanger, quien mientras se encontraba recuperándose en el hospital de Altausen en Baviera, fue reconocido por soldados polacos y voluntarios de la Francia libre sobre su camilla, por lo que en un acto se rabia, levantaron sus fusiles y con la culata le golpearon hasta provocarle la muerte. Terminada la contienda a que el 1945, la 36ª División SS de Granaderos Dirlewanger fue convertida por la historiografía en un mito cercano al horror.